Música Dentro de las opciones turísticas que ofrece el departamento de Usulután, se encuentra la estancia Villa Tortuga, ubicado en la isla de Méndez, con servicio de restaurante y hostal. Este sitio trabaja bajo el enfoque del ecoturismo comunitario, ofreciendo recorridos en lancha a la bahía de Jiquilisco. Estos son al Palacio de las Aves, localizado en el extenso bosque de manglar de la zona. También el Bajo de la Tortuga, sobre un banco de arena que se forma con la marea baja, o incluso el avistamiento de lagartos, entre varias opciones. Dentro de la gama de actividades ecoturísticas, se encuentran la liberación de tortugas y la experiencia de desovar tortugas, con la opción de acampar frente a la playa. Villa Tortuga dispone del servicio de hostal, con habitaciones sencillas para quienes deseen visitar la isla de Méndez, y otras islas que conforman a la hermosa bahía de Jiquilisco. Para mayor información visite nuestra página web www.elsalvador.travel y entérese de estas y muchas actividades que encontrará en el bello departamento de Usulután.